Bienvenido a la entrevista con Guillermo, el ganador de la reparación gratis. Vas a lograr ver toda la historia y recuerda que aquí hay códigos secretos para que puedas participar para ganarte tu PlayStation 4 Slim. Así que síguelo y velo hasta el final. Y también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Bueno, estamos aquí con Guillermo Ribeiro, el ganador de la reparación gratis. Ahora bien, quisiera que nos contaras tu historia. ¿Cómo fue ese gran accidente en tu moto que te fuiste a estrellar detrás de un camión? Buenas tardes a todos. Tío Nitio. Nitio. Buenísima la promoción. Fíjate que te comento, así como lo puse en Instagram, el día miércoles yo tenía que ir a dejar unos repuestos. ¿De dónde a dónde viajaste? Viajé de la capital para Matitlán. Ya de regreso, la ruta más rápida según el Waze era por la base. Cuando pasé el viaje, le di va y hacia lo lejos, encontré una recta y en medio vi a un camión. Entonces, cuando vi el camión, yo reduje la velocidad porque obviamente ya no sabía, pero el cuate no tenía intermitentes, no tenía nada. ¿Como a qué velocidad ibas? Ah, fíjate que cuando lo vi tal vez iba a unos 100. Entonces, después reduje la velocidad y cuando choqué, puedo decirte que en unos 80 o un poquito menos porque después senté la moto. Total, pues, lo vi ahí parqueado en medio y cabal como a unos, así sin exagerar, unos 250 metros tal vez. El cuate se le ocurre de una vez cerrarse y virar literalmente en uva. Mi primera reacción fue sentar la moto. La arregla, senté y la moto se me empezó a colear. Cuando se me empezó a colear, te soy honesto, yo lo que dije es, bueno, voy a ver dónde pego. Y lo primero, ¿dónde pego? Sí, no, de hecho, te soy honesto, dije yo, voy a ver dónde pego para, bueno, por lo menos es no quedar tan remendado. Pero la cosa es de que empecé a pensar y vi que ahí estaba el arriate, porque cabal había un arriate como una pestañita donde salían. Entonces, dije yo, bueno, aunque sea aquí topo. Pero de todos modos, no, o sea, la moto no me dio, seguí. Y cuando yo iba así, el camión venía aquí así y yo pegué en las llantas de atrás. Era un camión doble eje de volteo. Y cuando pegué, yo pienso que eso me ayudó. No, fíjate, porque cuando yo pegué, el mismo resortaje de las llantas me aventó para un lado, fíjate. Y me quitó de la ruta el camión, va. Y el resto del chiste se cuenta solo, va. De ahí el camión vino, siguió su camino, porque ni me vio. Yo creo que fue como que una mosca topara en un vidrio, porque el camión es grande. Y plan, yo me caí. Cuando caí, mi reacción, lo primero que hice fue levantarme, porque de hecho, o sea, si me pueden ver, yo estoy, prácticamente estoy bien. Entonces, me hice así para atrás. Cuando me hice así para atrás, el cuate siguió su camino y le pasó las llantas encima de la moto. ¡Ajala! Destrozada. Sí, la parte de adelante, toda la parte de adelante. Y de hecho, cuando yo caí, todo, caía como a los 5, 8 minutos, llegaron los cuates de la base, como ahí tienen ambulancia, personal de ellos y todo el rollo, va. Yo entré en pánico, no te voy a decir que no, va, me vi al borde de la muerte, por así decirlo, va, porque todavía cuando yo caía y vi que el camión venía y la inercia de uno, lo primero es levantarse y salvar tu vida, va. Y cabal, llegaron, cuando llegaron, me tomaron signos, todo, dijeron que estaba estable, pero, o sea, en un ratito estaba bien, pero después entré en pánico al ver la magnitud de la situación y la moto quedó en pérdida total. Se la llevaron, sé que vayan vía canales, porque como fue un accidente, la recogieron y todo, y se la llevaron. Realmente una historia espeluznante aquí de Guillermo, y contame, ¿dónde llevabas tu teléfono? ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue eso? Fíjate que, como iba en moto, venden unos como ganchos, va, que vos le pones ahí al timón, ahí lo llevaba, como para ir viendo, va, el camino, ¿dónde hay que salir y todo? Entonces cabal lo puse ahí, y ahí lo puse, llevaba un case, de hecho llevaba un case, y cuando topé, del cuentazo atrás, reviró el teléfono, salió y el case se hizo casi polo, por el peso del camión. Fíjate. Fíjate, qué lamentable situación, aquí estoy viendo, para que todos puedan ver, el iPhone está destrozado de la pantalla y de la parte de atrás, pero te has ganado la reparación, y vamos a dejártelo. Ahorita vamos a empezar el proceso de reparación del teléfono de Guillermo, y vamos a explicar todo lo que es esta máquina que tenemos aquí, para poder quitar el back glass. Esta es la máquina que tenemos por acá, y primero se mide la altura del teléfono, y se va a hacer una alineación, aquí es donde se programa, para poder remover este vidrio que está roto. En esta parte del proceso, lo que hace es retirar todo el pegamento, a través del rayo láser. En esta parte del proceso, estamos levantando todo rastro y vestigio de pegamento, y también de los últimos chayes. En este momento estamos aplicando el pegamento especial, y procedemos a colocar la tapa. Bueno, Guillermo, aquí tengo ya el iPhone, que le cambiamos la tapa trasera y la pantalla. Solo antes quisiera preguntarte, ¿cómo te sentiste al ganar, cuando te enteraste? ¿Cómo fue? A la gran, fue, no sé, yo estaba pendiente del envío, como lo habías anunciado a las ocho y media. Cabal, tengo las notificaciones, me avisó y lo empecé a ver en Instagram. Y cuando empezaste, diste varias historias y todo, y después dijiste que había un cuate que se lo llevaba en feira, y todo eso me causó gracia, y de hecho así fue, y cuando dijiste mi nombre y que yo era el ganador, a la, puchis, brincaba en un pie, me puse súper eufórico y, puchis, casi llorando, pero de la misma emoción y alegría que había ganado, porque sí, buenísima la promoción. Pues aquí te lo entrego, pantalla nueva y tapa trasera nueva. ¿Cómo lo ves? Está nítido. Pues gracias, y espero lo puedas disfrutar. Nítido.